El amor es de Dios, es bueno lo que está pasando entre tú y yo Porque el amor es de Dios, es un regalo del cielo para los dos Es que el amor es de Dios, es bueno lo que está pasando entre tú y yo Porque el amor es de Dios, es un regalo del cielo para los dos Es que tú me vuelves loco con tu forma de expresarte Para siempre niña yo quisiera amarte Estar contigo el lunes o que vayamos al mall el martes Todo lo que pidas yo quisiera darte Quiero llevarte del crucero, navegar contigo el mundo entero Que me digas que me ame y yo exprese cuanto te quiero Y que estar contigo es lo que yo más quiero En un momento de tristeza quiero estar contigo Ana no me digas que no Y si acaso sientes frío quiero ser tu abrigo Para darte calor En un momento de tristeza quiero estar contigo Ana no me digas que no Y si acaso sientes frío quiero ser tu abrigo Para darte calor El amor es de Dios, es bueno lo que está pasando entre tú y yo Porque el amor es de Dios, es un regalo del cielo para los dos Es que el amor es de Dios, es bueno lo que está pasando entre tú y yo Porque el amor es de Dios, es un regalo del cielo para los dos Contigo me quiero casar, sí, contigo voy al altar Pero vamos a hacer las cosas sin afán Todo tiene su tiempo, su momento Aunque contigo suelo perder la noción del tiempo Yo te quiero, te anhelo, sobre todo te respeto Mi amor por ti es sincero Es de Dios, es perfecto Hay química, lo siento Mucho sentimiento En un momento de tristeza quiero estar contigo Ana no me digas que no Y si acaso sientes frío quiero ser tu abrigo Para darte calor En un momento de tristeza quiero estar contigo Ana no me digas que no Y si acaso sientes frío quiero ser tu abrigo Para darte calor El amor es de Dios, es bueno lo que está pasando entre tú y yo Porque el amor es de Dios, es un regalo del cielo para los dos Es que el amor es de Dios, es bueno lo que está pasando entre tú y yo Porque el amor es de Dios, es un regalo del cielo para los dos Oye, ese sentimiento es de Dios, para nadie es un secreto Siempre y cuando hagamos las cosas bien, o sea, como Dios manda Siki, MV, oye Esta canción va dedicada a todos los enamorados Na 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 Yeah 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 Yeah